Desde las cámaras del Copa Paco seguimos en grabaciones, grupo, prueba para toda la raza que vive un sueño americano Échale viejo y dice Es cuatro de la mañana Voy agarrando en privé Un tremo lleno de coffee Y un lonche que preparé Setenta millas por hora No me puedo exceder Mi tanto me dio el patrón Mi licencia ya arreglé Confundido con la vida Porque no me siento bien Siempre pensando y pensando Si es tiempo de volver Como extraño yo a mis padres Quiero verlos bien de pie Son muchos años de ausencia No pensé que eran tres No sé ni cómo ni cuándo Pero el tiempo se me ocurre Seguimos en el sueño americano Grupo 3 La construcción me dio veres Y también bastante estrés Gente de mi misma tierra No me dejaron crecer Y un amigo americano Que me echo la mano bien Mis hijos poco contienten Pues solo hablan el inglés No les gusta mi comida Y tienen mi color de piel Solo kirchle guiomagronas Y chiquenegas también Yo seré su delgurado Están cansados mis pies Por un sueño americano Tal vez no lo lograré Si no regreso a mi pueblo Mi sueño no realicé Por un sueño americano Todas las razones Con los sueños Ruico Por un sueño Atração Gracias.